El comercio ha experimentado un aumento gradual en la frecuencia de delitos y sucesos delincuenciales, generando un aspecto crítico que determina el quehacer diario de los comerciantes que dicen no sentirse seguros en el municipio. No nos sentimos seguros, no solamente los comerciantes, toda la ciudadanía. Hay un fenómeno que ayer me hacían caer en cuenta, la noche de las velitas. Había mucha gente quemando sus velitas en familia, en las puertas de la casa, pero hubo muchas personas que prefirieron hacer este proceso cultural, digámoslo de esa manera, dentro de sus casas, dentro de sus casas por seguridad. Entonces no son solamente los comerciantes, no somos solo nosotros, somos todos los socañeros. Otra de las afectaciones es el robo en la modalidad hormiga, que durante la temporada de fin y comienzo de año aumenta generándoles pérdidas. Ese robo de menudeo que hay del día a día, el hormigueo, donde atrapamos al delincuente, donde se lo entregamos a la justicia, donde la policía hace una labor excelente para llevarlos, pero a las dos horas están por fuera. Entonces son situaciones que nosotros debemos trabajar en equipo, no solamente el comerciante, sino unirnos con la policía, el batallón, todas las especialidades de estas dos instituciones, al mismo tiempo con los jueces, con la fiscalía, para que realmente vivamos en convivencia en nuestra ciudad de Ocaña. El comerciante pidió más acciones por parte de las autoridades competentes y frenar esa delincuencia que los tiene azotados.